Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna presenta a Cecilio Domínguez. Santos Laguna presentó este jueves al último refuerzo adquirido para el torneo Apertura 2022, el paraguayo Cecilio Domínguez, quien podría hacer su debut este domingo frente al Atlas. Esta vez se le dio la bienvenida al recién llegado a través de redes sociales, desde el Bunker Santista, donde Dante Elizalde, presidente ejecutivo, estuvo acompañado por el estratega Eduardo Fentanes, así como por el capitán Mateus Doria, el volante Juan Brunetta, por supuesto, Cecilio Domínguez. Fue el directivo quien le dio la bienvenida oficial al sudamericano, de quien destacó sus cualidades, su fútbol y personalidad que lo involucra en un proyecto que está presto a recibir toda su colaboración para alcanzar grandes objetivos. Luego, Eduardo Fentanes destacó que en dos sesiones que ha tenido ya con el equipo ha mostrado lo que puede aportar en su juego por la banda y lo ve como un complemento táctico de lo que ya se tiene, mientras que en lo grupal resaltó su cercanía con el compañero para ponerse en la misma línea. «Estoy contento con tu llegada, que estas sensaciones positivas de los primeros días se puedan reflejar en los partidos oficiales y alcanzar objetivos». Domínguez agradeció las muestras de cariño y señaló que antes de venir la comarca le hablaron muy bien del club y dijo ser creyente de que por algo pasan las cosas y en este caso se dieron las cosas para estar en la comarca. «Cuando llegué todo era cierto, lo que me hablaron, pero superó la expectativa de todo, no me arrepiento de nada. Muchas gracias por la bienvenida». Después recibió la playera con el número 30, la cual espera estrenar muy pronto, según lo determina el cuerpo técnico. Por otra parte, tanto Julio Ferch como Hugo Nervo, José Abella y Jesús Osejo del Atlas, así como Hugo Rodríguez y Marcelo Correa del Santos, son futbolistas que han vestido ambas playeras del mismo propietario, Grupo Orleji. Ante esta situación, Julio Ferch mandó un contundente mensaje previo al partido de la jornada 6 frente a su hermano. «Nosotros venimos a levantar la cabeza, a salir del mal paso, a buscar los tres puntos. Hay que trabajar los pocos días que tenemos y a buscar la victoria, ya que ellos tampoco pasan por un buen momento, así que hay que tratar de aprovecharlo», dijo Ferch. «El partido es especial para los dos, por cómo se vive adentro del grupo, por los exjugadores que hay en los dos equipos y los dos venimos en un buen momento, así que va a ser una final para nosotros, porque queremos salir de este mal paso. Volver a la comarca siempre va a ser lindo, tengo unos recuerdos muy lindos de toda la gente, de la ciudad, la última vez que me tocó estar sentí muchísimo cariño y eso es lo lindo del fútbol, el recuerdo que uno se lleva, aparte de los títulos y los amigos y esos recuerdos son los que más quedan en la memoria de uno», comentó en conferencia de prensa el ex de Santos Laguna.